Es para mí la más bonita La mujer que yo más quiero Y es para mí la más bonita Se parece mi serrana A una que yo vi en la mitad De romería una mañana Un arroyo por delante Tiene mi casa en la tierra Y un arroyo por delante Yo miro al agua tu vida Y veo en ella tu semblante Me lleno de alegría Ay, vete mujer que no quiero liberte Porque no te va a ver a mí Que por tu corpazo y un desgraciado Y si Dios me diera mi vida y la muerte No te me daba ningún cuidado No te va a ver a mí 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 No te va a ver a mí